¡Hola! Soy Arturo Monedero y soy diseñador de videojuegos. Soy socio fundador del estudio de videojuegos Delirium Studios, donde he diseñado videojuegos como Los Ríos de Alice, un juego de autor en colaboración con Betusta Morla, o Los Delirios de Bones o Tendor, que es un divertido juego para Nintendo 3DS. Todos ellos empezaron de la misma manera, con el GDD, el documento de diseño de videojuegos. Es el documento clave para iniciar cualquier proyecto. Detalla todos los aspectos importantes de un videojuego, como puede ser la historia, los personajes, el diseño de niveles e incluso la interfaz. Existen tantos tipos de videojuegos como de jugadores. Por eso, lo más importante a la hora de iniciar un proyecto es encontrar lo que te hace diferente, ser original y creativo para captar la atención de tu público. He podido disfrutar de la creación de videojuegos muy distintos, desde aventuras gráficas a juegos de acción o plataformas. Saber cómo construir un documento de diseño, qué partes lo componen y cómo presentarlo de forma atractiva a los posibles inversores es imprescindible si quieres destacar sobre los demás. En este curso de Domestika aprenderás cómo crear un GDD profesional para la industria del videojuego. Como proyecto desarrollarás el documento de diseño para el videojuego que más te apetezca. Para ello os enseñaré a estructurar un documento de diseño, trasladar una idea a un Produsit para después organizar de forma limpia y clara la información. Continuaré enseñándote los géneros que hay en los videojuegos, veremos cómo colocar las cámaras, qué controles hay y cómo estructurar una buena historia. Para ir finalizando, os enseñaré a crear un documento de personaje principal, también veremos cómo crear enemigos, sus documentos de armas y hablaremos también del diseño de niveles. Por último, te enseñaré en qué consiste un GUI o interfaz gráfica, el HUID o barra de estado, continuaremos por el documento de sonidos, también de diálogos y cómo podemos localizarlo a otros idiomas y hablaremos al final de cómo producir un videojuego. Al finalizar este curso, tendrás todas las herramientas necesarias para poder presentar tus proyectos de videojuegos a cualquier cliente. Este curso está dirigido a todos aquellos que quieran que sus historias pasen de su cabeza a la pantalla de una videoconsola. Diseña tus propios videojuegos empezando por el lápiz y el papel.